... ...pues sí, muchas ganas la verdad... ...es donde se lo pasan mejor los niños... ...es que yo no soy de Melilla, somos de Málaga... ...pues ninguna... ...porque no voy a estar aquí... ...sí, claro que sí, es una actividad de Melilla... ...más ambiente en Melilla... ...y nos vertimos a la gente de Melilla, claro, por supuesto que sí... ...pues bueno, yo no soy de la feria... ...pero por los niños, por la gente... ...hay mucha gente que le gusta la feria y tiene que venir la feria... ...es vínculo de nuestra vida, de nuestras ciudades... ...cuando tengo un solo razón siempre ha habido ferias... ...y también los toros, al que le gusten los toros... ...al que le guste la música, al que le guste esto... ...que todos convivamos y que tengamos buena feria". No me hace mucha gracia, hay mucha inseguridad... ...a mí personalmente no me gusta, digo yo que por ejemplo... ...por lo más pequeño y eso, por el tema de las atracciones y tal... ...pues, puede ser, pero... ...sí, porque no, es un momento del año diferente... ...en el que Melilla se llena de cierta alegría y claro... ...vamos, yo creo que voy a ir, así que bien. ¿Tienen ganas de que llegue la feria? No, ninguna. La verdad que sí, además estaremos para la feria también. ¿Y vas a ir a la feria de Melilla? Creo que sí, por si termino lo que tengo que hacer... ...y ya voy a dar una vueltita.